El proceso de certificación de vinatas de productores de mezcal michocano comenzaría en breve ante el arribo de personal del Consejo Mexicano Regulador de Calidad del Mezcal, para evaluar alrededor de 36 productores. Pues se encuentra en un proceso de para entrar ya a la certificación, estamos trabajando en esa parte para que ya en los próximos días, en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal, ya entre el tema de la certificación. Estamos esperando que antes de un mes ya estemos nosotros ya por ahí certificando algunas vinatas. Sin embargo, dirigentes de las asociaciones de productores de mezcal consideran que el proceso ha sido lento. Consideramos que va muy lento, la denominación ya vamos a cumplir un año que la tuvimos y hasta hoy pues no hemos tenido una fábrica que podamos decir un avance en el tema de la certificación. Luz María Saavedra, presidente de la Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano, auguró que el arribo de verificadores de la Comercam es un paso al rumbo a la exportación. Que la gente del Consejo Regulador del Mezcal llegue aquí a Michoacán y empiece a hacer las verificaciones a cada fábrica para que nos dé un dictamen de viabilidad. José Valente Pérez Rodríguez, presidente de la Unión de Mezcaleros del Estado de Michoacán, explicó que debido al retraso de la certificación, aún no hay fecha para iniciar la exportación, pese a que hay numerosos compradores potenciales, sobre todo en países europeos. No tenemos contemplado todavía, esto depende todavía de la aceleración que le dé la Comercam. La exportación a mercados de alto valor será imperactiva cuando los costos de la certificación de las vinatas impacten en los precios del Mezcal. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.